¿Qué es el ejercicio creciente que ha tenido el presupuesto que el gobierno federal, a través de la autorización del Poder Legislativo, ha determinado para la educación superior? Porque este en los ejercicios 2013 a la fecha ha sido creciente y ha tenido un comportamiento por ahí, que si no me fallan las cifras, pudiera ser superior al 7% de manera creciente. Esto lo señalo porque este mismo año, cuando se anuncian las medidas preventivas, la Secretaría de Educación Pública toma conocimiento de este tema y diría que aporta los argumentos necesarios en el ánimo de salvaguardar lo que fue el ejercicio presupuestal hasta el momento de 2015. Y esto nos permitió que hubiera no nada más la oportunidad de la transferencia de los recursos a esas instituciones públicas que he señalado, sino que no hubiese la necesidad de realizar modificaciones a los presupuestos fundamentales. Las medidas preventivas no impactaron de manera importante el esquema de la educación superior. Y esto también nos ha dado la posibilidad de tener una espléndida comunicación con la autoridad hacendaria. Déjenme decirles que justamente en estos días tendremos una serie de reuniones porque se está buscando en esta estrategia, que creo que es muy importante, que ustedes ya la conocen en varios de los casos, son los ajustes, la integración de los programas presupuestales, pues poder preservar, en nuestro caso, aquello que responde a lo que es la base de la operación de las instituciones de educación superior. En segundo lugar, aquello que esté orientado a preservar las condiciones de la calidad y el desarrollo. Cuando hablo de calidad y desarrollo, estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de desarrollo de personal académico. Y tercero, en el ánimo de aportar tres líneas en este momento, sería la parte de continuar con el crecimiento de la matrícula. En el segundo caso, cuando inicia esta administración, traíamos una cobertura del 32.1. En la actualidad traemos una cobertura del 34.1. Y no quisiera yo adelantar, porque eventualmente la definición presupuestal de 2016 será muy importante para nosotros. Ahorita traeríamos 3.7, 3.8 millones de estudiantes y nosotros esperaríamos poder alcanzar 4.1, 4.4.2. Pero definitivamente quisiera ser cauto, quisiera no cometer alguna expresión temeraria en este sentido. ¿Cuáles son las aspiraciones a las que uno tendría en materia de cobertura? Mire, yo creo que el ser humano debe tener utopías. Este erradicado en cualquier país de este universo debe tener utopías. Y yo creo que sería deseo en México, como nación, en ese concepto, que nuestros niños, nuestros jóvenes, iniciaran con el preescolar. Si se puede con la educación de 0 a 3 sería deseable y que culminaran con la educación superior. Independientemente de las condiciones que se llegan a dar. Hay países desarrollados que tienen tasas superiores al 50, 55% en ese sentido. Pero déjenme decirles, también hay países como China que no necesariamente alcanzan tasas de esta naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!